Ante el aumento de la actividad pluvial, sobre todo al norte de León, la presa El Palote ha reportado una recuperación al 40% de su capacidad de almacenamiento de agua, lo cual se traduce en 10 millones de metros cúbicos, esto de acuerdo con lo indicado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Afirman que se espera en las próximas fechas continúe mejorando la condición de la presa ya mencionada. Aunado a esto, según lo publicado por el Heraldo de León, las presas y los bordos de agua ubicadas en comunidades rurales también han presentado una mejora en sus niveles de captación de líquido vital, aproximadamente del 40 al 70%. Protección Civil, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, informaron que en su mayoría los bordos ya se encuentran al 100% de su capacidad. A pesar de que el temporal no resulta tan bueno como se esperaba, al empezar un poco atrasado, con las recientes lluvias, algunas torrenciales en la zona norte, donde hay cerros, han resultado benéficas por los escurrimientos de agua que captan los bordos de agua y represas. Así lo explicó Protección Civil. La misma fuente compartió que no se tiene el informe de desbordamiento de arroyos que cruzan la ciudad. Tampoco se ha dado anuncio de afectaciones a personas que habitan cerca de los cauces. Asimismo, detallaron que la vigilancia seguirá presente. Esto con el fin de que las personas eviten realizar actividades que pongan en riesgo su integridad cerca de los cuerpos de agua. Actualmente está prohibido instalar campamentos cerca de las presas o jugar cerca de las mismas. Informó Paranoti 13 del Bajío, Camila Islas. Gracias por ver el video.